¿Qué fue de los actores de La Risa en Vacaciones? La Risa en Vacaciones fue una serie de películas mexicanas de 1990 que tuvo 8 secuelas. Las películas son populares en México, América Latina y en Estados Unidos. En estas películas se grababan bromas. Los protagonistas de alguna forma eran el mismo público o turistas que por primera vez se enfrentaban a este tipo de dinámicas en la pantalla. Pero lo llevaban a la pantalla grande. No había ni YouTube ni había obviamente programas de televisión de este mismo formato. Después se crearon La Risa en Vacaciones tuvo 3 principales protagonistas y veremos qué ha pasado con ellos. Pedro Romo es un actor y comediante que hemos visto en telenovelas desde 1992. En series de televisión como Hospital El Paisa, como Chespirito, como Vecinos, como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, Estrellados. Y fue Don Carmelo en María de Todos Los Ángeles en la segunda temporada. Paco Ibáñez. Ahí lo vimos en muchas telenovelas. Algunos lo recordamos como el manager de Chayanne en Volver a Empezar, Vivo por Elena, Infierno y el Paraíso, Cómplices al Rescate, Abrázame Muy Fuerte, Amor Real, Mujer Caso de la Vea Real, Alegriges y Rebujos, Vecinos y Pasión. Él desafortunadamente falleció el 9 de octubre del 2008 en la Ciudad de México. Pablo Ferrell. A él lo hemos visto recientemente en Gossip Girl Acapulco. Como dice el dicho, además de películas como Verano Peligroso, también en su momento en los noventas, estuvo también en Donde Quedó la Bolita y, por supuesto, La Risa en Vacaciones. Está casado con la actriz Norma Lazareno y regresaron hace tiempo, porque desafortunadamente se separaron en algún punto, pero han regresado. Ahí está, que fue de los tres protagonistas de La Risa en Vacaciones. ¿Tú la recuerdas? ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como AlejandroZHU, AlejandroZHU. Mi Twitter es AlejandroZRadio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...